En la segunda jornada del año de casamientos online estuve con la diseñadora Renata Russo. Hablamos acerca de vestidos de novias, para fiestas, para eventos. Si querés escuchar esta nota, quédate ahí. Bueno, estoy con la diseñadora Renata Russo y su socia Gladys. ¿Cómo están, chicas? Bien, muy contentas de estar acá, la verdad que muy felices. Bueno, yo también de tenerlas a ustedes, grandes, de la alta costura, unos diseños fabulosos, vestidos divinos. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de eso, de lo que pide la novia, lo que piden las madrinas, las quinceañeras también. Bueno, mira, tenemos un poquito de todo realmente y bueno, nos gusta que cada una conserve su estilo. Realmente respetamos mucho el gusto de la clienta y bueno, trabajamos con bordados artesanales, totalmente a mano. Y bueno, la verdad que es lo que nos gusta, lo hacemos con mucho amor, estamos en la zona de devoto. Y bueno, realmente muy contentas de estar acá. Yo siempre digo que las diseñadoras son artistas también, porque esas cosas que hacen, esos bordados fabulosos, esas telas. No sé, ¿en qué se inspiran para hacer vestidos tan bellos? Cada vestido para mí es un hijo. Siempre digo que cuando se van, es como que los extraño. Y cuando los termino, justamente me paso hoy con una novia, de probar el vestido y siento siempre la misma sensación, ¿no? Me emociono, me gusta y realmente nos inspiramos mucho en cada persona, en lo que vemos de ella y sacamos y explotamos mucho, mucho lo de esa persona. Y así salen. ¿Están siempre ustedes en el asesoramiento de la novia? Sí, estamos permanentemente nosotros, asesorando a las novias, con el equipo, siempre guiándonos de acuerdo a la característica de cada uno, ¿no? De cada chica, igual con las chicas de 15. Buscamos la personalidad de la persona para poder congeniar con su gusto y que sea todo, todo. Hoy las novias como que buscan un look muy relajado, yo digo, ¿no? Que eso no quiere decir que no sea hermoso el vestido, pero buscan no tan el principesco. Me parece a mí, no sé, vos qué decís, Renata, que sos la experta. Justamente, tal cual, lo que vos decís. Se terminó todo lo que es el armado tan estructurado de lo que es un vestido. Todo más libre, se busca mucho la sensualidad. Yo en mis diseños trato de sacar eso y realmente eso, ¿no? No ser tan estructurado, ¿no? ¿Con cuánto tiempo la novia tiene que ir a verlas, chicas? Mirá, cuanto antes venga mejor, así tenemos tiempo de conocernos y ver qué es lo que a ella le gusta. Pero tres, cuatro meses ya el vestido está. Se puede arreglar. Tenemos gente ya para mayo, junio. No, se comienza así, en realidad sí. Sí, con mucho tiempo antes. Chicas, ¿cuánto hace que están en eso? Sí, hace muchos años ya empezamos con el antiguo sistema del Ego y culminamos nuestros estudios en la escuela de Roberto Piazza. Ah, muy bien. Para mí fue un honor haber terminado en su escuela, la verdad que sí. ¿Verdad que compañeras de Roberto Piazza? Sí, en realidad compañeras somos de la infancia amigas. Qué lindo. Seguimos juntas. Sí, la verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias, un gusto conocerlas y bueno, me encantaron los diseños. Un gusto para nosotros. Nosotras encantadas de estar acá con vos. ¡Guau! ¡Suscríbete al canal!